Gerard Piqué y Clara Chiamarty reaparecen juntos, a pesar de monotonía. La pareja se ve muy feliz mientras espera salir del estadio de fútbol en Barcelona. A pesar de todo lo que está viviendo Clara Chiamarty por el acecho de la prensa, la joven decidió salir de su pequeño encierro y reaparece muy feliz al lado de Gerard Piqué. Es la primera vez que se le ve a la novia del culé tras el estreno de «Monotonía», de Shakira, el más reciente lanzamiento de la colombiana que ha sido muy bien recibido por sus fans y del que dicen está lleno de indirectas hacia el futbolista del Barcelona. Hace unos días se había dicho que Clara Chiamarty la estaba pasando muy mal por el lanzamiento de «Monotonía», y es que se ha dicho mucho de este nuevo tema de Shakira, en donde también aseguran que la colombiana habla de la novia de Piqué, pero estos son puros rumores. Rumores que han afectado tanto a la joven que tomó la decisión de no salir un tiempo por el acoso de la prensa. Sin embargo, parece ser que la novia de Gerard Piqué ya anda de mejores ánimos, pues en redes sociales han comenzado a circular varios vídeos y fotos en donde Clara Chiamarty reaparece al lado del futbolista, ambos van en el carro de Piqué tras salir del estadio de Barcelona. Las imágenes fueron captadas por la afición del culé que esperaba verlo a la salida del Camp Nou. Esta es la primera vez que se le ve a Clara Chiamarty tras el estreno de «Monotonía» de Shakira. En los vídeos se le ve a la novia de Gerard Piqué muy sonriente y feliz, lo que deja claro que ya está con mejores ánimos para salir, e incluso quizá ya está pensando en regresar a trabajar a la empresa del futbolista de manera presencial, pues se sabía que está trabajando desde casa. Clara Chiamarty devastada tras estreno de «Monotonía» de Shakira. Desde que Shakira lanzó «Monotonía», se había dicho que Clara Chiamarty estaba devastada por esta nueva canción de la colombiana, y no, no tiene nada que ver con la letra de esta, sino porque la prensa ha estado detrás de la novia de Gerard Piqué a cada momento. De acuerdo con lo anterior la joven se había mantenido aislada de todo el mundo, pero sobre todo de los paparazzis. Es por este motivo que Clara Chiamarty estaba muy devastada, todo esto antes de reaparecer al lado de Gerard Piqué. Fue el paparazzi Jordi Martin el que compartió que la novia de Piqué incluso había dejado de ir a trabajar a Cosmos, la empresa del culé y que realizaba todas sus actividades desde casa haciendo teletrabajo. Sin embargo, parecer ser que Clara ya se encuentra mucho mejor pues ahora se le pudo ver muy feliz al lado del futbolista. Gerard Piqué habría abandonado a Shakira y a sus hijos antes de comenzar una relación con Clara Chiamarty. Fue a través de la revista Ola, donde se revelaron algunos detalles sobre la separación de Gerard Piqué y Shakira, donde la colombiana reveló algunos temores que tuvo, cuando salió el comunicado entre ellos, el ver a sus hijos expuestos y vulnerables, ante la ola de comentarios y rumores. Es por eso que trató de llevarse a Sasa y Milán a Miami, para llevar una vida más tranquila para ellos. Pese a ello, lo que más llamó la atención es que supuestamente Gerard Piqué abandonó a Shakira y a sus hijos tiempo antes de comenzar su noviazgo con Clara Chiamarty, ya que se presume que se salió de la casa de cantante para vivir en su departamento de soltero, donde además desatendió algunos deberes que tiene como padre, situación que frustró a la barranquillera pero, que le abrió los ojos al afirmar que su relación había terminado, llevaba meses sin vivir en el domicilio. Entonces, ella entendió que su relación estaba rota, pero también que su ex apartaba algunas de sus responsabilidades como padre y que podría haberlo utilizado como abandono de hogar. En días recientes se ha hablado mucho sobre el comportamiento de Gerard Piqué, pues luego de que se reveló la identidad de Clara Chiamarty, el futbolista se ha mostrado despreocupado ante las cámaras, situación que ha enojado a más de uno, pues en un principio afirmó que quería proteger a sus hijos de la prensa, por lo que mantendría muy por debajo cualquier tipo de relación con otra mujer, que no fuera Shakira, al menos hasta que se calmaran las aguas.